La pasamos nice, party y mucho alcohol Sin pensarlo twice, entro en mi habitación Ella con su slice, sola se desnudó Pasamos all night, bañados en sudor Y yo le dije tranqui, rico se pega Yo te me pego, tú te me pegas tranqui Rico se entrega, yo te me entrego Tú te me entregas tranqui Rico se pega, yo te me pego Tú te me pegas tranqui Rico se entrega, yo te me entrego Tú te me entregas Me gusta tu vestido pero eso no me importa Cuando estás al lado mío besándome, abrazándome Diciéndome que sigo el que lo hago bien Soy rey de su cuerpo cuando se lo hago lento Me pide que no pare, dice que tengo el talento Y cuando siente que se para un momento Le digo dale mami, tómate tu tiempo Tranqui, rico se pega Yo te me pego, tú te me pegas Tranqui, rico se entrega Yo te me entrego, tú te me entregas No te pares de mover para ver si el poder que me hace enloquecer No te pares de mover, yo solo quiero ver tu cuerpita de mujer Se siente rico el ambiente caliente Quiero tenerte aquí para mí para siempre, baby Que rico se siente esta sensación con vos Cuando lo hacemos solo tú y yo No me niegues que quieres hacer el amor Ya pasamos nights, party y mucho alcohol Sin pensarlo twice Entro en mi habitación Ella con su slice Sola se desnudó Pasamos all night Bañados en sudor Y yo le dije Tranqui, rico se pega Yo te me pego, tú te me pegas Tranqui, rico se entrega Yo te me entrego, tú te me entregas Tranqui, rico se pega Yo te me pego, tú te me pegas Tranqui, rico se entrega Yo te me entrego, tú te me entregas Es tu social, The Golden Boy, baby Otra vez Dímelo Primero lo primero 2-0-1-5 Yo El que sabe, sabe Así no más Tu tronqui Baby Te lo dice Becker King Spence Nada más Ha 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 Gracias.